Música 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 Como no nos invitaron varios estaban muy ben Como no nos invitaron varios estaban muy ben Abajé un patricito Había una corren caminos Abribaron las pilotas Estaban unas billotas Estaban unas billotas Echándose una gran notar A ver, el grito de las chicas solteras Y arriba los borrachos, mi primo Hoy se casó el buitlacoche Con unos recalamos Vamos a dar a celebrar Vamos a dar a celebrar A ver, el grito de las chicas solteras Y aquí hay vida ¡Ay! Mírame, 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 mírame que solo pude gritar Que lo sano llanto la f archive Que arroz de fresca, que amadora evita Que camera manzana, dulce y magnoriza Que lo sano molesto yIo THEY THERE Otgnuno en casa, weakness por la panza Sinto a mi ahora mismo Que nos case pie con una cosa, que risa una luna helada Lo sanará sin estar quer sabreing, si me morelil tra Cuídete, químeme tu presa de morelita Lo pino, me pienso, mealtenza la morelita Ponemos, vamos, vamos, vamos Y levanten la cadena mi primo Los rasgos, sacanme las zapatillas Saludos a todos y Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Vaya